problema 664 la barra escalonada tiene un grosor de 15 milímetros determina el momento máximo que puede aplicarse en sus extremos si está hecha de un material con un esfuerzo flexionante permisible de 200 megapascales entonces observemos que tenemos dos concentradores obviamente esta sección transversal de acá esa sección transversal de acá pues tiene muy poca área comparada con la sección transversal que hay acá pero igual pues vamos a evaluar los ambos ambos concentradores entonces el esfuerzo que se produce debido a ese momento flector es igual a un esfuerzo normal que es mc sobre y como hay cambios en las geometrías en las secciones transversales pues hay un concentrador de esfuerzos sea por acá que es el incremento en el esfuerzo debido a ese cambio en la sección transversal este los momentos lectores a los cuales está sometido el cuerpo después la pregunta del ejercicio cuánto vale ese momento flector y nos dicen que el esfuerzo permisible el esfuerzo máximo es de 200 megapascales entonces vamos a evaluar la sección transversal a y la sección transversal b entonces nos dicen que el esfuerzo permisible en la sección transversal b y en la sección transversal a es de 200 megapascales en realidad es el esfuerzo permisible en todo el cuerpo pero ahí voy a encontrar los esfuerzos más grandes listo entonces cuánto vale el esfuerzo en la sección transversal a 200 megapascales y ese esfuerzo es igual a que ese esfuerzo es igual a mc sobre y el momento no lo conozco y me hace falta el k que es el concentrado el momento no lo conozco pero si conozco lo demás y la idea es que de esta ecuación despejamos el valor del momento entonces esto es igual al momento flector que es la pregunta del ejercicio por c c es la distancia que hay de la fibra neutra la fibra neutra es una fibra que pasa por el centro y de hasta la fibra que yo quiero o deseo analizar qué fibra deseo analizar pues la más lejana a la fibra neutra que es la que me va a producir los mayores esfuerzos entonces en este caso la fibra más lejana si se encuentra a una distancia que es la mitad de 30 milímetros en otras palabras 15 y cuánto vale el momento de inercia resulta que el momento de inercia para una sección transversal rectangular es igual a la base por la altura al cubo sobre 12 esto siempre y cuando ese momento de inercia esté medido o esté tomado desde ese eje centroidal si eso es así esto es un momento de inercia centroidal y esto es igual a la base en este caso la base vale el espesor de la placa que son 15 milímetros la distancia que hay de acá hasta acá son 15 milímetros entonces la base vale 15 milímetros por la altura la altura de esa sección transversal vale 30 milímetros la sección transversal A esta es la sección transversal A y tiene una altura de 30 milímetros tiene una base de 15 milímetros 30 al cubo sobre 12 por K nos hace falta determinar el incremento de ese concentrador entonces eso lo leemos del diagrama vamos a traer el diagrama del libro este es el diagrama del libro y para poder utilizarlo necesito las siguientes relaciones geométricas R sobre H donde R es el radio de la pantalla y H es el ancho de la sección transversal más pequeña en este caso el ancho vale 30 milímetros y el radio del concentrador 3 milímetros entonces 3 sobre 30 esto me da 0.1 y necesito la relación W sobre H donde W es el ancho más grande y H el ancho más pequeño entonces W sobre H esto es igual miremos a ver el ancho más grande vale 45 milímetros el ancho donde se encuentra el concentrador de esfuerzos o que relaciona el ancho más pequeño con el ancho más grande son 45 que es W que es este de acá sobre 30 que es este de acá esto me da 45 sobre 30 1.5 me da esa relación geométrica entonces 1.5 es esta curva la tercera de abajo hacia arriba entonces entro al diagrama con un valor de 0.1 y subo con una línea vertical vertical hasta cruzar con la curva que necesito la curva que necesito es esta esta curvita de acá pongámosla en azul esta curva entonces justo donde cruce trazo una línea horizontal y ahí leo el valor del concentrador de esfuerzos tenemos acá 1.7 1.75 1.8 entonces podemos decir que ese es 1.77 más o menos aproximadamente 1.77 vale el concentrador de esfuerzos para esta geometría 1.77 eso es en la sección transversal A de aquí puedo despejar el valor del momento flector máximo que es capaz de soportar ese concentrador entonces tenemos 200 recordemos las unidades miremos que las unidades sean consistentes un megapascal es igual a un newton por milímetro cuadrado entonces este 15 está en milímetros y esto de acá está en milímetros a la 4 entonces el momento como este está en megapascales donde el megapascal es newton por milímetro cuadrado el momento me va a dar en newton por milímetro newton milímetro así me va a dar el momento que despeje de esta ecuación entonces tengo 200 divido 15 este por 15 por 30 al cubo sobre 12 y el 1.77 pasa a dividir dividido 1.77 esto me da un momento que vale 254.237.28 newton milímetro que pues también por lo general se expresa en newton metro son aproximadamente 254.24 newton metro ese es el momento que soporta la sección transversal A y donde lo hemos analizado en las fibras de máximo esfuerzo ¿cuáles son las fibras de máximo esfuerzo? las fibras que se encuentran en el radio del concentrador las fibras más lejanas a la fibra neutra la variación del esfuerzo para este tipo de concentrador es similar al de la canaladura y es algo así acá está el cambio de sección este cuerpo está sometido a momento flector y la variación del esfuerzo en las fibras inferiores a tracción ¿por qué? porque el momento flector sale y las fibras superiores a compresión porque el momento flector entra la variación del esfuerzo nominal es de esta forma pero como hay un concentrador de esfuerzos hay un incremento del esfuerzo ese incremento del esfuerzo hace que el esfuerzo varíe así se incremente de esta forma se incrementa obviamente próximo al concentrador ahora nos falta evaluar la sección transversal B ¿cuánto es el momento máximo que soporta la sección transversal B? miremos a ver es lo mismo la sección transversal B tiene un esfuerzo máximo de 200 megapascales los 200 megapascales son iguales a MC sobre I por K MC sobre el momento de inercia por el valor del concentrador reemplazando pues tenemos el momento flector que es el que vamos a despejar C que es la distancia que hay desde la fibra neutra a la fibra que yo deseo analizar la sección transversal B tiene esta forma una sección transversal rectangular que tiene una altura de 10 milímetros mirela acá una altura de 10 milímetros y una base que es el espesor de la placa de 15 milímetros listo la fibra neutra es la fibra centroidal esta de acá una fibra que pasa por el centroide entonces C es la distancia que hay desde esa fibra neutra a la fibra que yo deseo analizar que fibra deseo analizar pues la más lejana a la fibra neutra si por arriba o por abajo si analizo las fibras superiores estamos hablando de compresión si analizo las fibras inferiores estamos hablando de tracción entonces desde C las fibras más lejanas las fibras más retiradas al centroide o a la fibra centroidal valen 5 5 milímetros y el momento de inercia que la base por la altura al cubo sobre 12 tenemos como base 15 altura 10 al cubo sobre 12 por el valor del K para el K utilizo este mismo diagrama pero la geometría ha cambiado necesito la relación R sobre H el radio en este caso es de 6 milímetros H vale 10 milímetros que es el ancho entonces R vale 6 H vale 10 esto es igual a 0.6 y necesito la relación W sobre H W sobre H donde W vale 30 milímetros H vale 10 entonces tenemos 30 sobre 10 esto es igual a 3 con esas relaciones geométricas entro al diagrama entonces tenemos 0.6 aparte 0.6 tras una línea vertical hasta cruzar con la curva que necesito la curva es la segunda de arriba hacia abajo la curva que vale 3 es esta curvita de aquí ahí justo donde intercepte la curva voy a trazar una línea horizontal hasta interceptar el costado izquierdo del diagrama ahí leo el valor del concentrador de esfuerzos el valor del concentrador es 1.2 entonces tenemos que K vale 1.2 de esta ecuación puedo despejar el valor del momento este es el momento máximo que va a poder soportar la sección transversal B entonces esto es igual a 200 por este valor pasa a multiplicar esto es 15 por 10 a la 3 divido 12 el 5 y el 1.2 pasa a dividir divido 5 por 1.2 y esto nos da igual a un momento máximo de 41.666 punto 6 periódico newton milímetro ese momento es aproximadamente igual a 41.6 periódico newton metro entonces el momento máximo que yo puedo aplicar sobre el cuerpo es este porque si aplico más pues el esfuerzo que va a haber en B lo voy a voy a sobrepasar los 200 megapascales y bueno eso es todo el ejercicio todo el ejercicio Gracias.